Música Esa puerta, tú la cerraste y yo la abriré En tus ojos, no existen los hechos de horas, no crees Este aire de prioridad, yo te he contado, pero no es cierto Tu misterio no es verdad, soy de lo que yo quiero Andamagón, sí, andamagón, soy un hombre hechizado Andamagón, sí, andamagón, quiero verte aquí a mi lado Andamagón, sí, andamagón, tu destino está marcado Andamagón, sí, andamagón Es tu boca, el río reflejo de la bandera Por tus lados, me encuentro todo y mucho más Te partimos en cuanto a mi luz, no somos de carne y grueso Al final verás la luz, es que contigo rompe el miedo Andamagón, sí, andamagón, soy un hombre hechizado Andamagón, sí, andamagón, sí, andamagón, quiero verte aquí a mi lado Andamagón, sí, andamagón, sí, andamagón, sí, andamagón Andamagón, sí, andamagón, sí, andamagón, sí, andamagón 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 Andamagón, sí, andamagón